Hacer jugar. Son dos palabras y mil acciones. Porque para hacer jugar una selección, se necesita mucho más que fútbol. Se necesita hacer jugar obreros y abrir caminos. Hacer jugar arquitectos y construir vestuarios, gimnasios y oficinas. Se necesitan preparadores, técnicos y cancheros que se pongan la camiseta y así, hacer volver a jugar a muchas selecciones, que estaban paradas hace años. ¿Viste? Hoy se cumplen cuatro años que no paramos de hacer jugar y de hacer sueños realidad. Con títulos, medallas y campeonatos. Hicimos jugar a todas ellas como profesionales. Y al primer departamento de equidad y género de la historia. Hicimos jugar a los chicos en todo el mundo, con los institutos tecnológicos Zafa. Y hasta lo hicimos jugar al matche de vuelta, pero desde el departamento de metodología y desarrollo. Porque un partido no solo se juega dentro de la cancha. Por eso salimos a ayudar a los clubes a sobreponerse de la pandemia. Y hacer jugar al corazón, con solidaridad y campañas de concientización. Hacer jugar la pasión con una nueva liga profesional. Y hasta hacer jugar la ilusión, con una Copa América de local. Pero para lograr todo esto, tuvimos que hacer que los números jueguen y cierren. Por eso hicimos jugar a los clubes desendeudados, con un fair play financiero. Hicimos jugar en Asia, un e-commerce que la pegue. Hicimos que se la jueguen los sponsors con los contratos. Y así, hicimos jugar a nuestra selección, con un superávit histórico. Hicimos mucho, pero aún falta mucho por hacer. Sigamos haciendo rodar la pelota en cada rincón del territorio argentino. Porque hacer jugar, depende de nosotros. AFA Amantes del fútbol argentino